Ninguna cinta asesina, comprende? Si existe! De hecho conozco a alguien que te puede ayudar En serio, quien? Oye hermano, ese Yamal de la 99 vio ese video hace unos días Y esta mañana despertó muerto No! Como es que se despierta muerto? Cuando al dormir todavía tienes vida Solo dime quien va a ayudar Estas diciéndome que puedes dormir muerto y despertar vivo? No puedes dormirte muerto, sería muy redundante Solo dime quien! No es cierto, porque te puedes dormir y no morir Fallecer, mas no caer Pero si mueres en una cama, entonces es cuando despiertas muerto Claro viejo, esa onda me gusta hermano Te lo digo, ya ves hermano Tu deberías dar clases de filosofia Y tu que? También va a ayudarme Mi tía Sanipua, ella es